Sí, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Ha surgido un nuevo proyecto en la sierra para el acueducto nuevo por gravedad, denominado Sahoma Unido requiere soluciones. Los mismos dijeron a una rueda de prensa efectuada ayer que solo están faltando los permisos medioambientales para arrancar desde ya. Luego de la pausa comercial, las imágenes aquí las tenemos. RCFR industrial, alucina la mejor calidad, no importa el modelo ni el color, además hierros y mesetas en granito. Para pedidos a su casa, 8095716391. Estamos en Oaxaca, carretera San José de las Matas, Santiago. Puente de Luz, tu nuevo parque cementerio en San José de las Matas, venta de bóvedas premium y panteones familiares. Ferretería Fernández Traveras, la número uno. Materiales de construcción a los mejores precios en Guasuma, los montones y también en Santiago. Si no ha probado café sabaneta, pruébelo ahora. Cosechado en nuestras montañas de la sierra y es el más sabroso. Café sabaneta, el mejor. Supermercado El Final, en San José de las Matas, te ofrece los mejores precios en todas las verduras. Además, provisiones frescas con ventas al detalle a precio de por mayor. El Final, el mejor, el que te vende más barato. Clínica Veterinaria para todos los animales. Generadora de energía EGI, resolviendo por ti y todo nuestro país. Respuestos Fama, cambio de aceite gratis para todos nuestros clientes. Los mejores precios en Respuestos, búscalo en Respuestos Fama. Susana Renter Car, en Rojo Bar Café. Aquí, las mejores jifetas y los mejores vehículos. Y también, te puede dar tu traguito. Suplidora J&J con los mejores precios en muebles y electrodomésticos. Visítenos en la 27 de febrero, San José de las Matas, frente al Parque Municipal. Hacienda Campo Verde y Hotel Riviera. Dos grandes negocios para pasarla bien en Iroa, San José de las Matas. Santo Tito, Santo Tito, Agro Veterinaria Santo Tito, la que estabas esperando. Agro Veterinaria Santo Tito, donde vas a encontrar todos los productos agrícolas, veterinarios y equipos. Santo Tito, para ganado, cerdo, tilapia, caballos y sobre todo clínica especial de animales. Por eso se dice Agro Veterinaria Santo Tito. En la Avenida Antonio Guzmán Fernández, frente al Reparto Peralta. En Agro Veterinaria Santo Tito, encontrarás jaulas para aves, accesorios para mascotas, incubadora de huevos, periquitos, motosierra, equipos para jardinería y la atención de tres doctoras veterinarias para cirugía y emergencia animal. Agro Veterinaria Santo Tito. Vuelvo y te repito la dirección, en la Avenida Antonio Guzmán, frente al Reparto Peralta. Teléfono 809-722-9222. Agro Veterinaria Santo Tito. Y recuerde siempre, en la Super Veterinaria Santo Tito. Clínica veterinaria para todos los animales. Buenas tardes. Nosotros estamos solamente esperando la autorización del señor presidente de la República y del director de Medio Ambiente para que se comience a construir el acueducto por gravedad de San José de las Matas. Aquí podemos mostrar el recorrido de la tubería que ya está diseñado en los planos para darle inicio a ese proyecto. Un proyecto de vital importancia para nuestro municipio. Queremos señalar también que ahí podemos mostrar donde se va a hacer la toma del servicio de agua para San José de las Matas. El nombre suyo, ¿cuál es? Profesor Rafael Morales. Estamos reunidos contando con que nuestro pueblo se va a unir a nuestros hermanos aquí para darle motivación al acueducto por gravedad. Lo único que puedo decirle es que la solución definitiva al problema del agua en San José de las Matas es la construcción del acueducto por gravedad. Muchas gracias. ¿Su nombre es? Daisy González. Solo con lo mismo, ya que estamos necesitando de ese acueducto porque estamos pasando mucha precariedad y estamos rodeados de ríos. Entonces queremos que se concluya con eso. Tengo un llamado para que la ciudadanía se integre en este proyecto. ¡Sahoma Unida reclama solución al acueducto por gravedad!